seguimos haciendo reacciones de palma de mallorca que pasa gente aquí estamos en la nave nodriza esta noche acuérdense directo vamos a ver porque estoy indagando a ver si podemos hacer algo a fin de semana ya se lo voy a poder decir o no a ver si podemos completar una cosa que iniciamos el miércoles pasado y no pudimos terminar a ver si estoy ahí investigando a ver si el fin de semana lo podemos realizar y seguir una entrevista también que tiene que ver con los jaibas para arrancar tiene mucho mucho que ver así que bueno ya voy a dar la sorpresa en estos días así que bueno con prepárense en marzo porque completo de los jaibas y ahí vamos a hacerle todas las preguntas que tenemos para sus preguntas porque aparte de que yo me esté instruyendo bastante en ellos ustedes también tienen que hacer su trabajo así que saben que como es como es la mecánica de nuestras entrevistas y lo que hacemos aquí en la comunidad vamos a ir entonces con otro pedido en todos los apartados que tenemos ya lo saben vamos con supernova maldito amor a ver qué es esto y miras es pero acá por lo que vemos teclado y voz y una voz súper alineada bien del pop bien del pop no tirando en agudos no y reforzando las vocales no te trabajando mucho en la pronunciación no a propósito no y como animando la bien del pop y hasta ahora son los elementos que se ven con un efecto en la voz y no como como si estaría tocado por un teclado no en la voz no haciéndole no tiene no tiene autotune no tiene nada de estas cosas modernas sino que esto es más noventero poquito más 2000 yo no sé me calculo esta producción no por el tipo de sonido que es el vídeo se ve bastante mal no se ve que es una toma que han hecho no pero seguramente ha estado bien filmado y bien hecho pues está bien realizado mucha hay muchas extras así que bueno eso es lo que tenemos por el tema de copyright no no podemos buscar el original pero suena bien el sonido eso es que eso es lo importante y lo que digo no esto es un pop por ahora y lo que digo teclado y voz y es un beat totalmente de batería mucha sonoridad samplers buena línea de bajo haciendo slapping me sorprendió ese bajo ahí bastante digamos raro en la sonoridad de lo que venía de la banda no porque estaba haciendo muchos amplios muchos sonidos clásicos del pop no sobre todo en la como lo canta la cantante no estiramientos siempre mucha lo que digo al trabajando en la pronunciación fíjense como las 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 vocales son totalmente distintas a lo que es una voz que suena como es muy más básico del pop no y en esta canción digamos esa voz esa voz muy alineada también a propósito de hecho está bueno no está bueno no sé que si es una banda de después pongan más más temas porque la primera vez que la que la que la escucha y bajo me sorprende mucho y él es tuyo acá están haciendo un montón de coralidades yo no sé si es un grupo femenino porque hay varias cosas no tienen un coro enorme porque hay dos o tres voces distintas que están cantando hacen digamos el estribo está bueno porque meten tres voces en el medio y después que te meten dos de cada lado totalmente pañadas a la izquierda y a la derecha no fíjense ese juego de voz está buenísimo como lo están haciendo y el bajo sigue ahí dando al slapping con una con una línea que está muy muy buena y 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 de mujeres de chicas digamos muy buena estética también no sé si como después pongan un poco más en contexto pero hay dos o tres voces que se escuchan como voces principales la van variando porque la que empezó al principio ahora estaba digamos totalmente cambiada al centro o sea que hay dos o tres no tengo el contexto adecuado pero me parece que es un grupo de chicas después pónganmelo no sé si tocan los instrumentos también y 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 un trabajo enorme si, si, esto es totalmente se basan en la coralidad, aquí hay dos o tres cantantes femeninas trabajando en esas triples voces al medio, con esas dos a los costados el estribo, totalmente se nota muchísimo, si no antes venía cantando, después se cambiaron de cantante, buenísimo no sé si tocan ellas mismas los instrumentos después pónganme un poquito más de contexto porque es la primera vez que la analizo a esta banda, y totalmente pop, pop puro y duro y lo que digo a nivel instrumental no se escuchan muchos sintes, muchos ambientes, sonidos que van y vienen, no hay nada definido lo único definido es el bajazo que te meten con slapping, que me sorprendió que no es de este tipo de sonoridad pero está muy bien metido, suena muy bien le da un punch a la canción espectacular, con ese beat de batería totalmente ahí sintetizado al medio, y lo que digo guitarras no escucho el bajo es también vasos para fundamentales y lo que digo es muchas auras auras y sobre todo vocalidad acá ahí suenan muchísimas voces no digas que no sientes nada maldita mira estoy curando por un maldita amor ya hay como dos o tres voces no puedo seguir viviendo si no estoy con él hay una que tiene una voz más soul que la otra que se le escucha es la última que entró tiene unos agudos con una voz superior a la que primera que empezó alineada que tenía como más recursos basándose en la pronunciación hay tres distintos tipos de voces o sea que no la comprendo muy bien a la formación de la banda no entiendo cómo tocarán en vivo y todo esto veo que tiene una estética muy buena digamos son chicas bonitas que pueden haber sido digamos un éxito en su momento porque es muy pop muy vendible esto es para llegar a mucho público así que después ponganme un poco de contexto a esta banda porque es la primera vez que la analizo parece que son tres el otro es todo sonoridad ¿bien? todo son tres teclados el bajo le da muchísimo maldita amiga maldita amiga maldito amor maldito amor maldita amiga me aparecen como son como para colmo el vídeo son un pijama party con una, dos, tres, cuatro, cinco, seis ocho chicas y en el otro un bus o un colectivo o un autobús o como se llama en cada país con veinte chicas también así que no sabés cuántas son realmente la banda ¿no? yo las que cuento son tres las voces primordiales pero bueno después ponganme en contexto para mí esta es una banda totalmente digamos que juega con teclados únicamente no escuché casi ningún elemento analógico en el sonido únicamente el bajo el bajazo es tremendo mete un slapinazo pero me pareció lo más digamos acertadísimo ese bajo ahí con el slapin en el medio quedó buenísimo la canción una canción muy vendible muy vendible con una imagen espectacular el vídeo aquí se ve mal pero debe estar espectacularmente filmado y en su momento tiene que haber sido muy muy escuchado este tema seguro seguro que en muchos lugares llegó ¿no? y porque tiene todas todas las digamos las los condimentos para venderse muchísimo ¿no? porque tienen una estética espectacular las chicas chicas jóvenes hacen música muy pegadiza lo que digo no sé después no tengo muchos elementos para digamos la primera vez que las reacciono y que las analizo y la verdad que no tengo muchas dudas tengo muchas dudas de cómo tocan en vivo de cuántas son porque aquí a nivel sonoro eran muchísimas las voces porque claro te pueden repetir no sabes bien lo que estás haciendo aquí lo que más me destaco es el bajo el bajo me pareció una línea espectacular y muy bien metido en esa sonoridad como digo super pop ultra pop con esas voces como digo yo bastante combinadas había una que era muy soul que tenía unos agudos que me gustaba dentro de la linealidad todas tenían voces distintas ¿no? pero la combinación del estribo muy pegadizo y lo que digo super ultra pop vendible digamos espectacular buena estética el video tiene que haber sido espectacular así que después póngame más comentarios así vemos si reaccionamos alguna canción más gracias gente arrivederci ¡Gracias!